Vaya, mientras la contadora saca los promedios, vamos a probar las torrenas. Sí, mientras los saca. Ya están, pues. Ya están, hija. Qué rápido. Pero saque primero, segundo y tercer lugar. Y calientita. ¿Saben cómo se le abre la piel? Qué rica. Como cuando va a la escuela y van a darle refrigerio. Y cada persona. Acá no veo. Ajá, es cierto. Qué rica, Sam. Ay, cuela. Extrañaba. Extrañaba esto. Sí, sabe rico. Venga, mano, eche mama. Eche, maela. Vaya, ven, a ver. Cuela. Qué rica. Sinceramente, yo le voy a confesar algo. ¿Qué? Yo, yo también, obviamente soy salvadoreña. Pero yo no había probado la tarea. Ni yo jamás. No, yo ni el leche, ni con leche, nada. Yo primera vez en mi vida que pruebo una. ¿Ah? Todavía andas preguntando qué me se ha ganado. Ay, Dios. Es que menos inútil, pues, que menos notas tengan. Le estoy diciendo a estos bichos. Es la primera vez en mi vida que pruebo una torreja con leche. No. Primera vez. Y yo que nunca en mi vida había probado una torreja ni con leche, con leche, ni nada. Nunca, jamás. ¿Te acuerdas que yo siempre le había dicho que mamá la hacía bien rica con leche? Sí. Siempre nos contaba. Y ahora, primer año, de las veces que hemos hecho comida típica, así, de semana, es la primera vez que ya está acá. Por eso que aproveché. Es una gran diferencia. La diferencia. Yo le dije todavía. Es que termina. Y le dije todavía, espera el pan que ya se iba a traer. Es cierto. Y si se hubieran esperado, le hubiera estado buenísimo. Eso es fácil, es rápido. Es cierto. Y si se hubieran esperado, le hubiera salido mejor. Es cierto. Apoyo, le hubiera sido. Ay, qué rico. Vuela. Sabe mejor. Sabe mejor. Vuela. Es cierto, así sabe. ¿Ves si querés? A mí caliente me gusta. ¿Qué cuento? Sí, es que todo, todo es como todo producto. Allá, en la cocina, está buena. ¿No quieres? No, al baño. ¿Al baño a quererte? Sí, don Johnny. ¿Están buenas? No es por nada, pero me han gustado, men. Ah, pues sí quiero. Me han gustado y casi que no se puede. Es que se hubieran mejores, obviamente. No, pero no canto. Probá, ¿qué vas a probar? Me ha gustado caliente. ¿No te gusta, Jocelyn? Yo amo los... Proba esto y me decís que no te gusta. ¿Y que no te gusta la leche a vos, pues? La leche no te gusta. Es que no me gusta la torreja. Leño lo que quieres. ¿Y cómo vas a saber que la torreja? Ah, pues no. Yo con la cama. No, con la torreja. No, con la torreja. No, con la torreja. No, con la torreja. No, no le va a gustar. Va a que sí, va ya con la... Porque no me gusta la torreja. Pero, ¿y qué es lo que no le gusta, pues? Es que yo como así solo los jocotes mierda. Pero ya lo aprobó. Entonces, pruébelo. Dale, ¿y qué es lo que me gusta? Bueno, porque no le gusta la leche. No, porque la leche sí le gusta. Sí, sí me gusta. Entonces, no puede... No puede decir que no si no lo ha probado. No le gusta el huevo, dice, y solo huevo come. No, no, frijoles come, va. Ah, pues también huevo, también huevo. Saludos de guardarle guña, ahí está. Para que huevo hay un solo. Sí, lo querés, Saludos. Yo en esa época, esta cosa, de Semana Santa, me gusta por estas cosas. Por las torrejas, a mí también, por eso. ¿Ah? Ajá. Lo que más me gusta de estas torrejas es que no se le siente chiquillo. Ah, el huevo. Es cierto, a algunos se le siente porque lleva mucho huevo. Y mi mamá lo hace medio remojadito en el huevo para que no le sienta mucho chiquillo el huevo. Por eso yo no le comía de estas cosas, porque me llegaba el chiquillo, pero está nada. No, no le siente nada. No, claro que no le siente nada. No, no le siente nada. Sí, sí está rica. Bueno, después no le siente, pero lástima el pan. Sí, y como le digo, si la ponemos a la refri mañana, o sea, si la ponemos a la refri mañana, va a estar más conservadita, más riquísima. ¿Cómo se acuérdense? Riquísima. Sí, guárdenla. Guárdenle Lulo. ¿Quieres que yo lo lleve ya la calaca? Sí, Coca-Cola. Ajá. La lechita hay que guardarle Lulo. Vaya, entonces inútiles. Allá sigue haciendo la cuenta la contadora. Gracias ahí a la suegra. Gracias, suegra. Gracias, suegra. Gracias, suegra. Gracias, suegra. Bye. Bye. Entonces, esta contadora, Dios mío. ¿La contadora? No, 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 no. Lo iba haciendo. No, 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 no. Y ya sé que yo soy el ganador, pero no te compliques mucho. Vaya contadora. De usted depende quién se lleva 50, 30, 20, 10, 10 y 10 y 10 y 10. Hasta el séptimo lugar o no sé. Bueno. Quiero ver, 50 más 30 más 20. Y luego dijimos 10, 10 y 10. Son siete lugares. Ok, entonces, comencemos, contadora. Dígame usted quién fue el que se llevó el último lugar en esta ronda de los inútiles versión Semana Santa. ¿Por qué no? ¿Por qué es evidente? Sería bueno que pasaran los inútiles ahí, ve. Sí, vamos a un tanto. Vamos, vamos, vamos. De veras, una lucha. Vamos, adelante, lo que viva. De hoy tiene razón, gracias. ¿Todo bien? Sí. ¿Quiénes eran más inútiles? Es que. Es que esta ronda de inútiles sí estuvo divertida, muchachos. Qué barbaridad, man. Vaya. Chiquitos, vayamos. Sí, sí. Vamos a hablar, hermano. Vamos a hablar. ¿Los inútiles? ¿Foto, foto, foto? ¿Especial? No creo que quieran una foto ustedes, man. ¿Una foto para el Facebook? ¿Qué es el canal que se va a llamar los inútiles 4K? Edición especial. Es que esto ya va a ser un... Nos vemos ahí, Paton Johnny. Pero Kevin no entra ni a inútiles siquiera. No, no, sáquenlo. No, no, no. Vaya inútiles. Entonces, el último lugar como peor calificado de esta jornada y de todas las jornadas de los inútiles 4K, por favor, Fátima. Y lo despedimos con un fuerte... ¡Bú! ¿Quién va a ser? Kevin. ¡Kevin! ¡Bú! 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 Haga la cuenta bien. ¡Bú! ¡Bú! escuché escuché lo que dice la contadora cuánto cuánto fue la nota promedio final de él fátima 0.75 no te quiere decir que necesita mejorar mucho para que te ganen de punta de tener que ser alguien que de plano no te están nomás de la cabeza vaya nueve lugar por favor el décimo qué punta por favor 4.8 pero le gané ajá ajá que eran eran 11 eran ok entonces el noveno noveno novena agradece que no perdiste por lo que si te está botando la comida vaya noveno octavo sería que puntuación 6.5 6.5 ese era el octavo hebo chinga quedó en él sin ganar dinero el que lleva 10 dólares fátima séptimo lugar por favor con cuántos puntos primero los puntos con siete puntos como no está promedio chica 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 reñadora para más chinga llegó al 7 que ese tamal estaba difícil y le digo que vos lo has hecho hija todavía le dije anoche yo que va a lo más fácil ha caído nomás que le vale riata vaya a fátima no sé en qué sentido lo dijo el siguiente es chuga ¿cuántos puntos? con 7.8 y con 10 dólares gracias colochita papachuca vaya vaya el quinto lugar con 10 dólares ya estamos entre los primeros cinco pollo 8.7 puntaje primero 8.7 8.7 pollo para que vea ya nos inútil ya primero día el puntaje espéreme fátima primero la puntuación luego hace una pausa y hasta después que yo le pregunte el nombre vaya cuarto lugar con 10 dólares cuarto lugar con 10 dólares y la puntuación pero hay un error dicen acá hay un error es que hay tres empates con nota de 8 con nota de 8 y después de sobre encima de esa nota esa 8.7 vaya 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 entonces por favor díganme de nuevo vaya entonces el sexto lugar si fue quien sexto es que hay tres que tienen el mismo puntaje si sexto lugar que sexto lugar cuánta puntuación fue el último que salió antes de pollo ah la última puntuación 7 7 y que fue quien que fue yo no que fue chinga no chugar fue que comience de seco ya me confundieron ustedes ustedes tuvo que haber sido de seco porque eso fue el único que llevó menos 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 yo antes de pollo chinga tiene 7 y chugar chugar 7.8 y luego tenemos un triple empate con 8 que está el quinto lugar el cuarto lugar y el tercer lugar ok diga por favor con 8 puntos y triple empate quienes por favor Armando el diablo y el chele vaya entonces